y yo 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 que la que miente uno tiene mostrar buena noche pero que me ha dominado en todo el mundo esté bien excelente este es otra clase de vídeo este vídeo de apoyo harta demencia por la situación que pasó en ecuador cuánta recuperación en el hospital que dios lo saque todo esto a toda su familia mucha fortaleza que va a salir que va a salir viendo todo esto es algo triste tratando de ayudar a jóvenes a salir de la droga y pasó esto triste esperemos que salga pronto de esto y dios brosana lo cubre y salga salga muy bien algo triste le pasó en el cuadro se dispararon por ayudar a jóvenes que están metidos en la droga en ecuador con la recuperación para arte demencia y todo a su familia mucha fortaleza mucha bendición se me cuidan y bendiciones a todos